¡Action! Si quieres seguir o aparte quieres aprender más sobre el negocio del show business, pues aquí lo puedes hacer. ¿Para qué te voy a dar estos consejos o para quiénes son? Estos consejos son para actores, para voiceover talents, para artistas, inclusive si eres escritor o productor y quieres tener un talent agent o un talent manager. Vamos ahora entonces primero que nada hablar del talent agent. El talent agent casi siempre trabaja o agente de talento trabaja para una agencia, es decir, muy pocas veces el agente de talento trabaja solo y si trabaja solo entonces es el mismo el dueño de la agencia de talento. Aquí tengo mis notas que les hice para tener más en claro paso por paso. Primero, ¿qué hace el talent agent? Busca trabajo para ti conectando con esa misma agencia. Es decir, la agencia de talento lo que hace es que recibe los casting de las castineras o casting agents. Y ahí, una vez que les llega el perfil del personaje que necesitan, tienen una lista de talentos que pueden ser buenos para este papel o para este trabajo que le están ofreciendo. Entonces, este agente de talento tiene una cantidad de diferentes talentos en su perfil o en su página web o en su agencia para los diferentes perfiles de actores voiceover talent que les estén pidiendo. Por ejemplo, a veces piden una mujer blanca, caucásica para un papel de etna latina. Tiene que irse dentro de todos los talentos que tiene a buscar ese tipo de actriz. Casi siempre los talent agents tienen entre una cantidad de 15 a 20 a 30 hasta 50 talentos. Hay agencias que no les gusta tener más porque entonces no pueden hacer todo el trabajo y hay agencias que sí. Es importante también entender que el talent agent está licenciado para negociar contratos. Es decir, la castinera o la productora le manda los contratos directamente para poder negociar una vez que ya sepamos quién es el talento. El talent agent trabaja por comisión. Típico no debería ser más de 10 por ciento cuando es en el mercado americano porque casi todos los actores o talentos tienen, además del talent agent, tienen un manager. En el mercado latino en el mercado latino en los Estados Unidos, estas dos figuras de talent agent y talent manager no están muy diferenciadas a menos que seas un cantante. Entonces, cuando eres actor, si tu talento, si tu talent agent es un talent agent solo para ti, pero también tiene como una clase de management contigo, es decir, que maneja muchas otras cosas, casi siempre te van a cobrar más del 15 por ciento o el 15 por ciento. Pero realmente un talent manager, un talent agent por las leyes de California y por las leyes de SAG y AFTRA no deberían ser más del 10 por ciento de comisión por cada trabajo que tomes. Inclusive voiceover talent siempre inclusive con los contratos de SAG y AFTRA ponen en el contrato 10 por ciento talent agent fee. Sí, seguimos. Cuando cuando tú tienes un talent agent, por ejemplo, tienen diferentes tipos de talentos. Hay algunos talent agents que tienen escritores, directores e inclusive músicos. También he escuchado o tengo amigos que son talent agents que tienen escritores también sobre la mano. Y mientras más se une el mundo digital con el mundo tradicional de la televisión, la radio, los voiceover y todo, pues ahora hay muchos talent agents que están agarrando también las riendas como publicistas, talent agents, es decir, una casa que haga todo al mismo tiempo. ¿Qué hace también este talent agent? Trabaja con las diferentes diferentes agencias para establecer los budgets o el dinero disponible para tu trabajo. Tiene otros talentos, como te digo, entonces es muy importante que para ti veas cuando tengas una entrevista con un talent agent veas qué tipo de talento maneja. Y sobre todo, una cosa que siempre recomiendo es que este talent agent crea en ti y en tu trabajo, porque es muy difícil trabajar con agencias de talento que no conozcan quién eres tú o lo que haces. Y si eres nuevo o nueva en el mundo del entretenimiento, el talent agent puede ayudarte a ver cuál es tu perfil y por dónde te puedes meter en el negocio, el entretenimiento como actor o como voiceover talent. Es muy bueno tener un talent agent porque de una otra manera, cuando ya tú tienes tus cosas listas o estás listo para empezar o ya quieres seguir o estás cambiando de agencia, puede ayudarte a perfilar quién eres como actor y lo que puedes dar. Es importante que si eres un actor que de repente solo es de comedia, ya sabes que te puede mandar solamente para ese tipo de castings. Si eres un voiceover talent, entonces tu delivery es mucho más juvenil, sabes que te va a mandar ese tipo de casting. Ahora hablemos entonces del manager. El manager es una especie de talent agent como en otro nivel. El manager se va a encargar mucho más de ti como artista. Casi siempre las relaciones de manager, no sé si se han escuchado casos, por ejemplo, como el manager que tuvo Celine Dion, que fue su manager, su novio y después esposo. Casi siempre los managers tienen una relación directa con el artista afectiva o son gente de la familia o gente que sabe cuál es tu talento para poderle sacar provecho. La más famosa de todos es la mamá de las carassians porque ella ha sabido establecer que su familia le podía sacar dinero, cómo le podía sacar dinero y saber cuáles son los talentos de cada una de sus hijas. Entonces, el manager tiene una relación mucho más directa con el artista. El manager toma al artista en todo su espectro. ¿Qué quiere decir? Que también maneja la agenda del artista, maneja el llamado, maneja los castings a los que va. Muchas veces el manager es el que busca entonces a los casting agents para que también el artista tenga un casting agent y también busca al public relacionista o el que hace las relaciones públicas del artista. Así que maneja muchas cosas del artista. También la exposición en los medios también hace este trabajo. Todo lo que sale del artista en medios digitales y en prensa y relaciones con la prensa también lo maneja el manager. Pueden dar consejos también los managers sobre dinero. ¿Por qué? Porque negocian directamente las relaciones de dinero con el artista y el producto a que el artista va a anunciar o el proyecto en el cual el artista va a participar. El artista y el manager tienen que tener una muy buena relación porque tienen que saber cuáles son las cosas que está capacitado el artista para hacer y cuáles son las cosas que no o las que quiere o no quiere hacer. Usualmente tiene un solo cliente el manager o dos o tres mucho porque es bastante difícil manejarse. Y la comisión que va a tomar este tipo de persona, el salario puede ser un salario, una comisión o un pequeño salario mensual más una comisión más grande cuando uno toma el trabajo. Es decir, hasta un 20%. Entonces, tiene que saber negociar si tienes también un talent agent para que, por ejemplo, el manager y el talent agent también ganen dinero. Hay veces que se negocia mitad o un poco del porcentaje de los dos. La diferencia del talent agent y talent manager. Si estás aquí, recuérdate, suscríbete si te gusta el canal, hazme tus comentarios, tus preguntas, creadores. Esto se trata de crear, actuar y este canal está hecho para ti, para que tú aprendas todas las herramientas que he tenido que aprender yo durante todos estos años de carrera. Diferencias entonces, la diferencia básicamente es el talent agent está certificado y tiene casi siempre una licencia del estado donde vive para poder arreglar la parte monetaria y de contrato del artista con la productora o casinera que van a empezar ese proyecto. El manager no requiere de tener esa licencia de estado porque él no va a firmar el contrato. Es ahí donde el talent agent sigue. Diferencias entre el talent agent y talent manager en el mercado latino, mercado español. Casi siempre en los proyectos que he trabajado, yo me he manejado con los dos. Cuando estuve cantando y solamente era cantante, tenía manager, porque los managers son los que manejan mejor a los cantantes con las relaciones entre las distribuidoras de contenido musical. Véase ahora Spotify, iTunes Music, Amazon Music y saben de licencias. Entonces, el manager junto con eso, el manager tiene un papel muy importante con los cantantes. Cuando eres actor y negocias diferentes proyectos de series, inclusive ahora en digital, muchas veces ahora la gente se vuelve tu manager porque no tienes alguien que te esté buscando el proyecto, pero tienes el casting director en comunicación con el talent agent. Entonces, ¿dónde está esa línea muy fina? Pues casi en el mercado en español no existe. Te doy un ejemplo. Yo tengo mi agente de voice over talent. Solamente me maneja la parte de talento de locución. Yo soy SAG-AFTRA. Hace, oh, my God, este año voy a cumplir 20 años de talento SAG-AFTRA. Solamente me maneja esa parte. Cuando yo estoy haciendo, hacía proyectos con Telemundo antes de volver Telemundo SAG-AFTRA. Yo trabajaba con SAG-AFTRA sin problema en televisión, haciendo mi contrato directo con mi Italian Agency en La Unión porque no era obligatorio. Ahora ya se unieron y Telemundo debe firmar con sus talentos a través de SAG-AFTRA en la ciudad de Miami. Antes no existía esto. Y yo seguía grabando mis voice over en español o en inglés con La Unión y haciendo mis producciones en español con Telemundo en las novelas o series. Igual con Univision, las veces que hice series pequeñas con ellos, inclusive contenido digital, no hacía falta que La Unión estuviera involucrada. Así que directamente el Talent Agent me llama y me hace el booking directamente con la productora de contenido. ¿Qué pasa con los Talent Agent y Talent Managers para influencers? Eso lo vamos a ver el próximo viernes en estos live que voy a tener todos los viernes a la 1 de la tarde. Espero te puedas conectar conmigo. Deja aquí tus preguntas. Si quieres, estás comenzando. Este canal es para ti. Por favor, suscríbete, comenta y comparte. Los quiero mucho, mis creadores. Y espero que este video te sirva para mucho. Bye, bye. Bye.